Algunas personas se llenan la boca de voy a cambiar el mundo con esto, me parece genial que este sea tu propósito. El mío específicamente va más centrado en mí, es más egocéntrico para llamarlo así, pero no es que uno sea mejor o peor que el otro, sino que algunos están destinados a accionar, a tomar ciertas acciones de su propósito de vida en los demás, en su círculo más pequeño, y otros buscan influenciar en un círculo más grande de una forma trascendente. Es aquello que nos hace levantarnos por la mañana con energía, que nos sentimos súper determinados, sabiendo que nuestras vidas tienen un sentido profundo y valioso. ¿Sabéis? Uno de los libros que he citado en este podcast, al menos ya una decena de veces, es el libro de Victor Franklin de El hombre en busca de sentido, en inglés el título es The man in search for meaning, que este psicólogo o psiquiatra fue capturado en los campos de concentración, es una historia verídica, y su propósito de vida mientras estaba en esos campos de concentración, que ni siquiera sabía si iba a salir de ahí con vida, era terminar su manuscrito como su tesis en la que estaba trabajando. Irónicamente terminó con un libro que seguramente ha tenido muchísima más trascendencia que el propio manuscrito, lo que estaba trabajando más científico en ese preciso instante. Pero el caso es que observaba este propósito de vida, esa dirección, esa brújula interna de la que estábamos mencionando ahora. ¿Y qué se encontró? Se encontró que esos presos en los campos de concentración, que había un momento en los que se desconectaban de sus ganas de vivir, no sus ganas de vivir, sino que las ganas de vivir estaban ligadas a su dirección, a esta brújula, a ese propósito de vida. En el momento en el que estos presos desechaban su propósito, entonces, como si fueran unas piezas del dómino, inevitablemente sus ganas de vivir se desconectaban de ese propósito y a la vez su vida se desconectaba del mundo real. Es decir, que en el momento que decían, ya nada tiene sentido, ya no voy a trabajar en esto o en salir de aquí para después trabajar en mi propósito, en 48 horas esos presos en los campos de concentración habían dejado de respirar, sus corazones habían dejado de latir, figuradamente y literalmente también. O sea, tener un propósito de vida va más allá de simplemente estar ocupados o seguir una rutina diaria, que también, como utilizándolas como quizás herramientas para conseguir ese propósito de vida, pero en la definición como tal va mucho más allá. Es sobrevivir una manera que se alinee con nuestros valores y nuestras pasiones más profundas. Es sentir que nuestras acciones y decisiones están en sintonía con quien realmente somos y con lo que realmente queremos ser. Por esto digo que está muy influenciado con una mirada hacia un futuro en el que te ves en tu mejor versión. Es una alineación que nos proporciona una fuente continua de motivación y satisfacción. Lógicamente hay esos días en los que te levantas con más o menos ganas. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor estás débil, a lo mejor has dormido mal, lo que sea. Pero hay al menos una fuente de batería, de motivación, que es mucho más difícil que se te gaste que si tuvieras que hacer una cosa que no podemos catalogarla como propósito de vida o son objetivos independientes que dices es que no va ligado con mi propósito de vida y lo que quiero conseguir a largo plazo. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.